Hola que tal, un saludo especial para todos mis colegas y por supuesto para todos mis amigos que gustan de la buena música Los saluda su amigo TJ Johnny Mix y comenzamos Esto es Alien Houser, México, volumen 5 Yoni Mix in the house 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No me puedo controlar. 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 No me puedo colocar. ¡Gracias! 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 ¡Qué rubio te ves! ¡Qué sex quieres! ¡Mira Gringo! ¡Qué rubio te ves! ¡Qué sex quieres! ¡Mira Gringo! ¡Gracias! Si vivieras en el cielo moriría para verte Estoy alborotada que no me puedo controlar ¡Qué rubio te ves! ¡Qué sexy eres! ¡Mira Gringo! ¡Qué rubio te ves! ¡Qué sexy eres! ¡Mira Gringo! ¡Gracias! 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 para ver el video DIDRMICS IN THE HOUSE Nos vemos en el desarrollo en el successful ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!